muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo y hoy os traigo aparte de un nuevo vídeo un nuevo juego que juego es este bueno habréis visto en el título es corequiper y está en alfa vale como veis ahí arriba a la derecha ha salido la alfa de corequipe ese estilo es tarde vale pero subterráneo la alfa la tenéis en este es totalmente gratuita podéis hacerla podéis jugar gratis y si os mola pues podéis pasar feedback y todo eso para los creadores del juego que para eso lo hacen para que creéis feedback y tampoco no es un juego súper conocido así que lo podéis hacer para a ver si os mola este tipo de juego y os voy a dejar esta primera parte tengo varias partes jugadas porque el juego me ha enganchado la verdad y para ser una alfa estado poder he podido jugar bastante tiempo yo pensaba que iba a poder jugar menos tiempo pero se puede jugar bastante tiempo y puede dedicarle bastantes horas a lo que viene siendo la alfa y para mí me ha molado mucho lo dicho lo dejo ahí abajo en la descripción bueno en la descripción si ponéis corequiper en steam o lo va o va a salir y es súper sencillo estáis viendo cómo he creado el personaje y lo dicho en la parte de la historia y eso me lo asalto no está en español ahora mismo a ser una alfa es normal y ya está sólo deciros eso que ese estilo es tarde vale pero en subterráneo solo hay que picar y bueno ya vais a ver el gameplay mejor y vais a ver cómo se juega que es súper sencillo de jugar y súper cómodo la jugabilidad es súper cómoda y la verdad que me lo pasé muy bien y todavía no sigo jugando a día de hoy así que si lo queréis descargar y todo eso os lo recomiendo muchísimo y ojalá salga prontito y lo tengamos completo aquí en el canal como por ejemplo monster harvey que lo tuvimos completo vale pues ahí está en mis primeros pasos ahí estoy mirando como son las primeras cosillas los primeros controles y nada me callo y os dejo disfrutar con el vídeo espero que os guste abajo la descripción está twitter todo y si dejáis un like un comentario o cualquier cosilla yo suscribir que a vosotros no os cuesta nada y a mí me ayuda muchísimo pues agradece de corazón así que nada más me callo y os dejo con el vídeo chao chao ok la m es el mapa mapa parece bastante grande tabulador aquí podemos equipar cosas vale lo de minero lo de correr lo de combate la salud vale ok esto será nuestra vida y esto es es como la energía food es comida no la comida no hay energía no es la energía creo yo no lo ponen como comida vale esto qué es el inventario cómo se abre ah con el tabulador también vale esto es madera vale vamos a coger bastante fácil vale con el clic derecho cómo se ponen las cosas está guay estiró esta artiva ley pero estando un poco así en el subterráneo vamos a coger madera que no sé si será muy importante o no y la setita es esta esto nos dará a ver vamos a investigarlo vale esto nos da 9 de energía y 5 de salud por 10 segundos vale ok está guay vamos a hacer un piquito que creo que se puede hacer un pico que no he visto mal vamos a limpiar todo esto un poco esta base como en nuestra primera zona ahí brilla algo si veis aquí está brillando algo que será algo no vamos a hacer el pico porque si no no creo que se pueda picar o voy a intentar picar bueno pero tarda bastante vale tenemos roca pienso yo no vamos a ver qué es esto y roca esto es la madera mira tenemos pico tenemos pico y esto que es una pala y tenemos banco de trabajo vamos a poner no se puede poner ahí aquí vamos a poner más antorcha ahí mismo y nos vamos a hacer unas cuantas antorchas más son bastante baratas no hace falta como no hace falta carbón vamos a picar para abajo no hemos mirado el banco de trabajo me gusta eh me gusta en plan como como se juega ah estos son materiales ostras que guay no se brillan los materiales y esto porque tiene verde aquí será algo no no es nada especial eso no vale yo voy a picarlo por si acaso nunca se sabe ok vamos a seguir investigando un segundo que se puede hacer en el banco de trabajo ah en la e vale vale se puede hacer pico vale esto es de cobre todo slime será los bichos horno necesitamos piedra cuánto hace falta 20 vale pues vamos a hacer un horno tenemos para hacer cofre que lo vamos a hacer lo vamos a poner por aquí ahí listo voy a poner una antorcha aquí para ver todo y vale con la e como se abre no si me gusta me gusta como está hecho vamos a coger un poco más de piedra vamos a investigar un poco por aquí vamos a ver vamos a alumbrar bien todo esto esto para que servirá cristal slots no no tengo ni idea para qué servirá esto pero ni idea y estos bichos ostras que se matan pisándolos vale esto será como para ir evolucionando o algo de eso no sé este no está disponible ahora mismo y aquí dentro que hay nada vale pues vamos a seguir explorando vamos a ver por donde brillan las cosillas pues por ahí vamos a tirar creo que es lo más rentable voy a dejar el horno haciéndose vamos a hacer el horno aquí no en la mesa de trabajo aquí hacemos un horno no sé cuánto tiempo estará ahí el horno vamos a dejarlo por aquí y en el horno que se puede hacer sin carbón y sin nada tarda mucho tarda bastante poco vamos a gastar esto tenemos bastante madera ahora vimos desde de primeras vale el mineral suena más raro veis cómo suena pero de todas formas voy a poner una antorchita porque no nos cuesta nada hay muchísimo mineral mira este brilla más todavía y este también vamos a tirar por aquí vamos a tirar por aquí vamos a ver a lo que hay guau me gusta me gusta el juego vi alguna noticia sobre el juego podemos pasar por encima así pero no sabía que iba a estar tan guay bien me gusta me gusta ahora mismo podéis conseguirlo en plan podéis solicitar la alfa no sé hasta cuándo estará en pero la podéis solicitar cuando cuando queráis ahora mismo y yo creo que la dará a vale que hemos encontrado como una mina no entonces esto que es vale es una semilla y esto es como el pimiento ya he hecho bueno he hecho madurado así voy poniendo antorchita que me agude un montón si no tengo antorchas cogemos sin miedo al éxito esto que son como cofres ¿no? ostras ¿eso qué es? un segundo ah un tirachina fever no sé lo que es fever tin ore tin será tin ore esto es un mineral vale pues ostras esto me quita salud pero me da energía raro vamos a matar los bichos esto una bomba han mandado no sé para qué servirá nosotros la vamos a guardar ahora mismo no la queremos utilizar la verdad vamos a poner antorchitas y vamos a mirar vamos a seguir por aquí que brilla mucho esto vale aquí hay cositas ok abajo a la izquierda va poniendo las cosas nuevas que conseguimos ¿vale? por si yo creo que no estoy tapando nada ¿eh? ¿qué es esto? ah vale es el pimiento ¿no? oh ¿y esto? ah vale es una roca y ya está vale eh nos vamos a quedar sin herramientas vamos a ir a la a casa por así decirlo bueno aquí te tienes que acordar por donde vienes ¿eh? si no vale es liadita ¿eh? ¿te puedes romper una piedra con una mano? se puede ok vamos a craftear cosillas y a ver qué más se puede hacer ¿vale? vamos a seguir dejando aquí aquí eso ahí haciéndose vamos a recoger esto vamos a recoger aquí vamos a ir guardando bomba la dejamos el tirachinas me lo voy a llevar no quiero ver cómo se utiliza esto lo voy a dejar ahora mismo ahí esto 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 y esto vale si hay semillas supongo bomb piper seed este es el boom piper ¿no? vale pienso que se podrá plantar ¿no? si es una semilla voy a ver qué crafteos se pueden hacer a ver el tirachina vale se puede disparar ¿eh? no hace falta tener nada hombre creo que se puede plantar porque podemos conseguir lo que es una regadera una linterna una linterna una linterna pero tengo que conseguir slime o sea tenemos hay que combatir ¿y esto qué es? esto es una espada y necesitamos 6 vale vamos a craftearnos esta espada ¿no? que guay a ver que guay ¿esto qué es? esto es como un yunque un yunque esto es como la azada la pala el pico pico necesitaríamos vamos a coger madera y cogemos un pico que lo ponemos por aquí y esto ahora mismo no nos hace falta vamos a ver vamos a esperar esto es para hacer de comer ¿no? si esto es como la cocina carteles baúl ¿esto es un baúl o qué es eso? quiero mirarlo no ah esto es pared es una pared tonto baúl digo vale puedes hacer como muros ¿no? vale son muros tonto vale esto son las puertas y ya está vale esto es como la base ¿vale? se puede hacer como una casita ¿no? por así decirlo vamos a hacer esto y dejarlo hecho que también lo voy a hacer team workbench 15 de team bar ¿esto qué es? team ore vale hace falta una mesa básica más team bar 15 y se puede hacer esta mesa mejorada ¿no? vamos a coger esto vamos a craftear el yunkey y vemos lo que hace también esto es ir probando ¡ah! vale podemos hacernos Fever vale para esto sirve el Fever ok vamos a hacernos Perch es caro ¿eh? es carete no me lo voy a hacer ahora mismo no creo que no haga falta llevamos bastantes herramientas bastantes almas y eso y me gusta como en plan los movimientos del juego es muy fluido muy es muy fácil ¿eh? muy fácil que es muy muy guay de manejar no es molesto vale por ahí brilla materiales vamos a ir por ahí vale cuando no se vea mucho ponemos aquí ¿se puede quitar la antorcha? sí se puede quitar y te la devuelven vale un puntazo eso y guay que no haya no haga falta carbón ¿sabes? es un punto que tú dices pues mira me quito de conseguir carbón está guay me mola por aquí creo que no hay nada más no no hay nada más mira detrás de esto otra vamos a seguir para arriba ahí me he saltado un mineral pero bueno ah mira hemos encontrado madera vale hemos encontrado como otra mina mira tenemos headline con eso no rompas tú vamos a ver ojo con esto oh tenemos headline guay 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 otra me puse nervioso que te voy a medir un poquito eh es muy bueno el tirachina eh os pongo esto para que se vea mejor ah salta un poquito vale sí comentario vale más o menos es igual eh que en el estado vale oh tenemos otro eh iba a explotar o que iba a hacer oh la espada quita muchísimo eh guay guay me gusta me gusta hasta el combate eh a ver a ver lo que hace ah no vale es como que se carga para asaltar no que vaya a explotar que guay que me han dado me han dado me han dado como otra semilla eh vale guay yo soy malísimo para la orientación eh pese que nos perdamos fácil eh vale tenemos más cofrecito a ver lo que conseguimos por aquí tenemos más team esto que es porque 15% reducido y cuando no tengo energía que hago porque no he visto que se pueda dormir no vamos a intentar dormir o ah mira vale 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 vamos a intentar ir aquí eh 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 que pasa hay un bicho ahí no es esto ah vale y me reduce para regenerar vida uff hay que tener cuidado con muchas cosas eh ostras vale vale es que viene los ítems vienen hacia ti parece que como que te van a dar a ti pero no ponemos esto aquí y disparamos al bicho ese ya está va no salto a la madera fácil ah otra vez me he metido vale ahí tenemos algo nuevo eso parece ser como una semilla o no sé qué ok ok ah mira hemos conseguido un gorro gratis eso está muy bien y root seed no sé lo que es pero mira tenemos una parte mecánica y otra parte como mecánica no plan son como azules o son especiales o no sé lo que es no entiendo muy bien vale y aquí veis como van subiendo los niveles lo que no sé es como dormir es como dormir porque yo no veo ningún crafteo para dormir lo veis entonces corre que no han dado vale es como una planta una planta sí vamos a coger vamos a coger toda la madera la madera hace falta bastante por lo menos será como en todos los juegos de estos que al principio pues hace falta mucha madera de esta lo que no ah mira con esto me parece demasiado chitado esto el tira chino me parece muy 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 chitado y muy fácil de utilizar muy fácil de utilizar y lo que sé atacar de súper lejos y no me están quitando vida no lo que me está bajando es la energía eso sí me quedan 5 vamos a dormir no sé lo que podemos hacer vamos a ver ah vale esto es para poner cosas vale mapa ah si tenemos mapa tonto tenemos el mapa y mira lo grande espero que todo esto no sea el mapa eh porque me suicido ya te lo digo eh me corto la pena como todo eso sea el mapa eh vamos a intentar dormir pero yo creo que vamos a tener que hacernos como una minibase para poder dormir si no estoy confundido voy a soltarlo todo anda anda vamos a soltarlo vamos a soltarlo todo ahora mismo y a ver esto lo podemos soltar lo podemos soltar por ahí ah vale que no hay hueco ok pero esto lo quiero meter aquí directamente ahí ya no se puede meter más nada pues metemos esto y esto y en este este y este esto se ha ido aquí ¿no? si vale esto es lo que tenemos ahora mismo vamos a intentar craftear el suelo vamos a coger madera vamos a coger madera vamos a coger madera y vamos a craftear suelo vamos a hacer la de 8 esto esto lo podré quitar ay mira dan perfecto me mola no se donde poner mi base yo creo que ahora mismo estará bien aquí ¿no? son 4 si creo que lo voy a hacer así así mismo ok vale hace falta la piedra piedra y necesitamos cobre también para hacer una puerta ¿no? si hacemos una puerta que la vamos a dejar aquí y necesitamos de esto vale vamos a ver eh la puerta creo que la voy a hacer aquí ahí ah vale con la e vale todo lo que sea interactuar va a ser con la e ¿no? vamos a alumbrar bien esto bueno todo más o menos ¿vale? eh seguimos poniendo por aquí vamos a poner una antorcha aquí para y necesitamos más más maderas eh más paredes ¿cuántas no hace falta? no lo sé 2 2 4 con 4 creo que vamos a tener suficiente ya me está molando ¿eh? me está molando bastante perfecto y ahora la cosa ¿cómo dormimos? para tener energía o solo es con comida ¿sabéis? no lo sé no lo sé esto me quita vida esto me quita vida ¿no? habrá que hacer esto vamos a hacer esto ni idea pero ¿por qué no tenemos como una cama? o solo es comiendo es que comiendo vamos a desperdiciar la comida ¿sabéis? ¿podremos plantar ya? voy a intentar plantar un segundo ¿eh? vamos a hacer una pala voy a ponerlo a trabajar ha hecho un hueco ahí vale la he liado ¿no? perfecto se puede coger tierra flipándome a yo vamos a ver para no esto que soy tonto la azada esta vamos a ver aquí puedo ahora esto sí tonto no sé cuánto ahora jugando a la tarde ¿vale? y que no sepa coger una azada vale pues también necesitaré esto ya lo tenemos todo ahora vamos aquí yo voy a plantar todas esto también es esto es un tilipán ¿no? esto también berry seed esto también es una semilla esto no son semillas esto es para comer esto también es para comer ¿eh? esto es para comer ¿y el agua? ¿dónde conseguimos agua? ostras no hay water tenemos un problema ¿eh? voy a dejar las herramientas ahora mismo aquí todas estas herramientas voy a dejar las cosas de sembrar también por aquí esto también esto lo vamos a dejar en este otro cofre y Fiver ok guardamos esto ¿dónde hemos dejado el cofre? bueno debo ahí se puede quedar esto ¿va subiendo o no va subiendo? vale pero lo que está haciendo es curarme cada 10 segundos me cura durante 10 segundos mhm vale vamos a intentar investigar un poco más vamos a ver coño que ya lo tengo chico eh mira aquí arriba tenemos agua ¿eh? vamos para arriba espérate la regadera no vamos a hacer el viejo para nada ¿eh? eh la regadera aquí vamos a llevarnos esto vamos a ir por el agua tu 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 tiene que estar aquí arriba ¿no? tiene que estar ahí arriba perfecto eh 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 tranquilo tenemos agua eh me gustaría llegar hasta allí y hasta allí también ¿no? vamos a ver lo guay es que la energía dura bastante ¿eh? wow ya alumbraba la planta esa ¿eh? madre mía eh un segundo ¿esto también será para comer? sí vale me cura vida durante eso durante 10 segundos más 9 se puede cocinar se puede cocinar estas son semillas y esto también se puede cocinar ¿eh? yo creo que me lo voy a guardar vamos a ir para lo que viene siendo base y vamos a intentar cocinarlo a ver cómo se cocina vamos a investigar esa parte a ver ¿qué más hay en el mapa? por aquí hay mucha agua y por aquí no sé lo que habrá pero como veis el mapa es gigantesco mira aquí hay como un pixel rosa que no sé lo que será será a lo mejor una planta o algo ¿no? ahora miramos yo he hecho esto para ver si me desbloquea la cama o no sé estaría guay que en base tuvieses una cama ¿no? esto es un cartel vamos a intentar cocinar bueno vamos a plantar ya que lo tenemos todo plantamos plantamos vamos y plantamos esto no se puede plantar y esto tampoco esto es un tulipán directamente rápidamente cogemos esto ahí no creo que pueda plantar ¿eh? son cuatro cinco y seis yo no voy a plantar ahí porque no estoy seguro claramente no te va a dejar plantar encima de una roca me gusta mucho lo que es el movimiento y cómo se maneja ¿eh? me gusta me gusta mucho vale pues vamos a dejar esto y esto por aquí el agua la tenemos al otro lado del mundo pero bueno no pasa nada y vamos a coger cosas para poder cocinar ¿vale? vamos a hacer esto de la cocina vamos a coger bueno voy a coger varias cosillas que se puedan cocinar esto se podría cocinar se puede cocinar esto no se puede cocinar y lo que me da ¡uh! esto me da muchas cosas ¿eh? me da 14 y 11 esto no sé lo que es slime tignore y fever pues vamos a ver cómo se cocina ¿no? si yo meto si yo meto esto y uno de estos no sé ¿eh? yo estoy mezclando aquí por mezclar ah y a la e le puedes dar a quitar ¿no? ojo ojo que tenemos comida ¿eh? que tenemos comida ¿eh? y si pongo uno de estos y uno de estos vamos a ver esto no se puede comer porque te quita vida te da te da energía pero te quita vida eh ostia son como patatas fritas ¿no? vale nos da como no como no un 22% más de velocidad ¿no? y 10 de vida 19 ostras que guay está lo de la cocina ¿eh? es como que sirve para algo espera vamos a descubrir las combinaciones que hay no vamos a hacerlos todos iguales ¿no? hemos descubierto estas dos y ahora esta vamos a ver qué tal esto que hace ok pues más comida ¿eh? tenemos bastante comida me mola y si yo dejo esto así se irá haciendo patatas fritas ¿no? que no será lo más rentable pero bueno ahora mismo tenemos comida suficiente no vamos a hacer más lo voy a guardar aquí y ya vamos viendo lo que sí necesitaría sería eh madera para craftear lo que viene siendo eh de estos ok bueno aquí y el ting ore se puede que tengo siete mira vale eh no tenemos cobre ostras que rápido ha crecido esto ¿no? vale también no se puede regar ¿no? y no pone nada que no se puede regar supongo no tengo ni idea el ting bar vale ya hemos conseguido el ting bar que lo necesitábamos para esto, ¿no? ¿no? ¿para qué era el team bar? ah, para esto, vale, hace falta 15 y una mesa básica no vamos a tener 15 ni de coña, pero 7 como mucho pero quiero que se termine de hacer para poder hacer la comida me la voy a hacer cuando vaya a picar porque hay alguno que me da velocidad de picar por 2 minutos más 4 ok pues vamos a ver es que da mucha vida y en realidad lo que yo quiero es que me den mucha energía la mayoría da este no me merece la pena comérmelo, creo yo ok ya hemos descubierto este el team bar lo dejamos por aquí y vamos a coger el fever el fever creo que no se hace nada, ¿no? no, no se hace nada ese mineral no es otra vez, ¿soy tonto? vale pues ya está vamos a esto de la comida lo voy a poner aquí ¿sí? que es donde van a estar las plantaciones y eso y ya está vamos a buscar más minerales vamos a ir a a esta zona de aquí y vamos a descubrir a ver lo que hay por aquí que llevan en el inventario no llevan nada la pala puede ser interesante y podría coger esto con la pala no lo sé esto como que se repone, ¿no? no sé antes estaba el pimiento ya está aquí no lo sé a lo mejor me lo he saltado yo vamos a comer algo, ¿no? vamos a comernos la patata frita que es la que podemos tener más y ya está bueno tampoco no es que recuperaremos mucho, ¿sabes? pero bueno ya está no pasa nada corremos un poco más eso sí y picamos aquí vamos a picar hacia hacia abajo para abajo vale setas y pimiento hay un montón así que con eso no vamos a tener problemas seguimos mirando el mapa porque el mapa te dice muchas cositas yo creo que voy a ir picando para el otro para el otro lado, ¿no? porque hay que seguir picando para acá no sé si merecerá la pena lo que quiero ver es si con la pala podemos coger esto con la pala podemos coger lo que son solta esto soltamos esto y soltamos esto ahora mismo eso no lo queremos y aquí podemos ir dejando esto para hacer y nos vamos voy a ver si puedo coger el suelo ese del slime que no lo sé vamos a ver se puede nuevo ítem room slide si está puesto es porque se podrá hacer en un futuro algo con él ¿no? se puede cocinar no, es que no pone descripción digo, a lo mejor se puede cocinar pero no bueno pues ya está ya tenemos otro nuevo objeto ya sabemos algo más vamos para el otro lado para ver qué tal lo que hay por allí ¿se podrá meter en el horno? no, en el horno no porque solo pone tres así que lo vamos a dejar por aquí quietecito y ya está no pasa nada debería hacerme más patatas fritas no no se puede recoger nada todavía no esto llega por crecer patatas fritas vamos a hacer aquí no aquí vamos a poner esto así vamos a ir dejando haciéndose y mientras pues nos vamos con esto da igual lo gastamos y ya está tampoco tenemos cultivo también así que no hay que preocuparse vale lo que no sé cristal slot cristal slot tenemos cristales tenemos cristales que se va a meter ahí esto no pero no sabemos qué de esto es ¿no? a ver esto es comida esto es comida ¿otras? ¿con qué se recoge? ¿me ha dado malet vendero ah no que lo he roto esto no está listo para recoger ¿no? o sí no lo sé estoy perdido un segundo voy a soltar la comida que tenga esto ya se puede cocinar ¿no? esto es madera esto es madera el cristal este se puede soltar aquí y esto vale lo tenemos por ahí vale creo que lo he roto ¿eh? ¿habrá que regarlo otra vez? bueno no lo sé vamos a intentar regarlo no tenemos agua tenemos que ir rápidamente por agua vamos a regarlo porque no sé si a lo mejor es que le falta riego o no sé debería de comer algo sí la verdad es que sí vamos a comer este mismo vale mira tulipán ahí podemos hacer otra nueva receta vamos a coger el agua ya que estamos por aquí vamos a aprovechar y subimos no voy a volver a bajar solo para llevar el agua y el agua es que no no la podemos atravesar de ninguna manera creo vamos a ver el mapa ¡buah! no sé hasta dónde me va a llevar para poder atravesar eso esto por aquí vamos a poner una antorchita aquí el pico se me va a romper a buenas horas crack vale vale un momento aquí hay madera y hay cosas que es más fácil romper así y merece la pena para que no se vea este pico no los veo los enemigos me gusta el tirachina mola encima es súper sencillito no sé si la estoy ganando y la estoy gastando para después otros bichos mucho más fuerte que un slime me podrá servir mejor ¿no? bueno no pasa nada yo voy a copiar vamos a comer esto nos lo comemos y vamos a intentar matar a los bichos esto así ok hay bastante serline la madera sí que la pico así con la mano creo que merece más la pena la espada la espada está guay me rompo la planta no, 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 no perfecto vamos a poner un de esto aquí y vamos a subir vamos a subir a ver qué tal vale lo rosita creo no ¿qué es lo rosita eso? no lo sé no lo sé no me queda mucha energía así que habrá que volver a la base vale tenemos bastante cobre lo que estoy viendo y vamos a ver maderitas setas también que no hace falta para comer bueno bueno estas son crías de setas pero bueno no la dan también no pasa nada vale aquí hay más slime así que vamos a pelearnos con él ven para acá bicho está un poco bug los serlines es una alfa no se le va a pedir mucho más le pongo una antucha delante y ya no pasan ¿sabes? como que fácil ¿habéis visto? y bloquea el salto eso sí me van a dejar a oscuras ya ostras tú ¿tenemos comida? me van a matar ¿eh? como una seta ¿eh? vale ostras chaval va a poner antorchitas a lo tonto a lo tonto los serlines meten ¿eh? no meten flojo ¿eh? 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 continuamos bueno ok vale estoy escuchando un slime que está aquí es que no se ve ¿eh? ostras la que me ha metido ostras chaval vamos a comer una de esta me voy a quedar aquí hasta que se me acabe el pico ¿eh? después vuelvo me gustaría encontrar como otro mineral ¿eh? bueno el mineral que queda vamos a mirar en mapas rápidamente no sé lo que pueda haber ¿eh? ¿se me rompió el pico? ahora ¿qué había aquí? vamos a encontrar otro de estos de maderas y eso y por ahí parece ser que hay pimientos o algo de eso es que vas con la antorcha vas súper confiado que hay luz después vas a cambiar y te quedas a oscura ¿sabes? sé que me metan yo aquí en un problema ¿eh? vamos a antorchar antes voy a poner antorchas por aquí yo no me fío de nadie esto wow hay muchísimo que recoger por aquí muchísimos bichos también vale vale lo tenemos lo tenemos todo me voy a comer otra seta de esta porque hay muchísimas setas no creo que tengamos problemas con la seta mira así que lo vamos a matar así perfecto nos llevamos este pimentito y no tenemos pico que rabia pues ya está hemos descubierto una muy buena base esta mira todo lo que hemos descubierto en un momentillo vale es como un río ¿no? es como un río que lo llevará a algún lado pero ahora mismo no lo queremos descubrir bueno ya que estamos aquí vamos a matar todo esto ven para la luz que te pueda ver que se metáis en la oscuridad no veo nada ahora sí siempre que quiera evitar un poco de daño ya sabéis cogeis el tiro china y lo evitáis yo también soy tonto soy un poco avericioso ¿sabéis? pero matarlo sin que me golpeéis y sin moverme todo lo quiero todo por ahí podríamos acortar que debiésemos pico pero no tenemos vale pues vamos a volver aquí ya creo que no tenemos nada que hacer no vemos si queda sin antorcha ya podríamos hacer antorchas hay que seguir picando vale pues vámonos ahora sí que sí nos vamos podemos meter en la cocina un montón de cosas y un montón y podemos hacer un montón de cosas con los minerales que hemos conseguido el problema es que el agua más cercana es esta esto no sé si está o no está no lo tengo claro no sé si esperar un poco más tenemos otro tira china bueno vamos a poner cosas a hacer por ejemplo vamos a hacer team solo hemos conseguido uno esto es lo que yo quería team y es lo que menos hemos conseguido bueno estoy dejando todo esto por aquí el tira china se va a quedar aquí también esto se puede cocinar podemos hacer cocina vamos a cocinar no este no con este vamos a ponerlo con ese todo eso es para cocinar un segundo voy a soltar todo lo que son semillas y comida para ver lo que nos da esas cosas aquí no aquí esto también lo podemos soltar lo soltamos y el slime que no sé para qué sirve pero ahí lo tenemos el slime es para hacer como creo que servía para hacer no esto es fever vale ahora podemos hacer una armadura pero antes que nada quiero ver que se recoge de aquí ah y te da otra vez la semilla bueno todos tendrían que cambiar porque una vez que consigues una semilla que es infinita es lo que os digo es súper sencillo así y vamos a coger las herramientas entonces vamos a coger herramientas y seguimos plantando cosas de esta otra que se quita que guay vamos a seguir plantando por aquí y solo esto es lo que hemos sacado de nuestras propias plantaciones que ahora venimos a este cofre y mira todo lo que tenemos yo creo que el pimiento es lo más importante ¿no? ahora mismo y el turipán yo no sé yo creo que el pimiento es lo más importante así que este no sé lo que le pasa eso es lo que le pasa no me pasará nada ¿no? vale pues vamos a regar todo esto uy me ha saltado una plantación ahí ¿o qué? o es que la he roto yo vamos a plantar esta misma por favor que tenga agua por dos estoy llorando ahora mismo estoy llorando muchísimo ok vamos a dejar todo esto esto y vamos a ir al horno horno esto por aquí y esto por aquí vale esto queda 19 tal y cual vale está guay hasta la cocina ¿eh? esto no se puede cocinar esto sí se puede cocinar vamos a probar llevarnos esto y esto a ver quitamos con esto ya tenemos todas las de estas ¿no? ¿sí? y este vale ahora quitamos este y ponemos uno de estos también lo tenemos y este no lo tenemos dejamos que se vaya haciendo no no nada más se hace súper rápido también ¿hola? que me da patatas ostras vale entonces este con este hace patatas y esto vamos a ver es una ensalada vaya bueno pues ya está ¿qué podemos dejar hacer? esta es muy buena esa es muy buena que se hace así ¿no? vale pues esto voy a dejar ahí haciéndose ahora mismo debería ir a por agua y conseguir más más cosillas vale necesitamos pico aquí en el horno tenemos que tener cobre aquí aquí hace falta madera también madera cogemos un pico lo ponemos ahí ¿y qué más? este todavía no lo podemos hacer es lo único que nos queda por ver ¿no? el bicho este a ver lo que podemos hacer así que vamos a descubrir lo que hace eso vamos a intentar buscar team porque que yo sepa es lo único team voy a poner aquí directamente que se vaya haciendo nos quedarían siete por conseguir de team así que mientras tanto dejamos esto por aquí y con lo que tenemos no podemos ir haría falta craftear esto pero bueno esto podemos ir encontrando por mientras vamos farmeando ¿sabéis? y ya está llevamos comida vamos a tirar para este lado a ver lo que hay ¿vale? vamos a tirar dirección por esta dirección a la izquierda que no veo que brille nada entonces tampoco no es muy buena señal mira por ahí brilla necesitamos comer algo ya vamos a comer esto mismo vale vamos aquí ahí hay otra cueva a ver si encontramos team ¡ostras! team no pero pelea vamos a encontrar aquí para un mes uff no sé cómo no me ha dado no me va a complicar son durísimos ah no nos hemos hecho la armadura no nos hemos hecho la armadura y eso es un problema y eso es un problema y no ¡guau! tenemos agua aquí cerquita a ver mapa lo que no he encontrado es team la verdad que es lo que yo quiero que no me voy a hacer que no morimos vale 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 si estamos aquí al lado no me di cuenta que había line aquí ok a ver es que en el mapa no pone nada de los minerales no sé si continuar para abajo o para arriba yo miraría para arriba vamos a hacer un par arriba por aquí y a ver si podemos unir con la otra zona que hemos hecho arriba ¿sabéis? y así pues a ver si brilla algo ¡otras! ya brillado algo ¡otras tú! es que de un golpe ¿eh? de un golpe te revienta ¡otras! ¿eh? esos son bichos nuevos ¿eh? lo que hay en el suelo un segundo ¿esto qué es? ¡ah! son como huevos ¿no? esos son huevones ¿eh? están a punto de crecer ¡ah chaval! ¡ostra chaval! ¿dónde nos hemos metido ¿no? ¿eh? este tiene como un color más fuerte ¿no? me parece a mí puede ser que no que sea cosa mía tú que me matas un segundo vamos a comer patatas fritas y y vale el juego no se pausa ¿eh? ¿veis que se mueven los deadline? el juego no se pausa así que cuidado no es como de tarde ¿vale? ¡ostras! lo que corremos con esta patata ¡tú! no es normal ¿eh? da igual que estemos encima de todas estas cosas ¡oh! qué buenas las patatas esas son muy buenas ¿Qué quieres, tonto? ¿Qué quieres, tontito? Ah, con esto se rompe un golpe Vamos a alumbrar más Esto no es ni medio normal lo que hay aquí Pero no veo team ¿Qué es lo que quiero yo? Hola, ¿esto qué es? ¿Habéis visto eso? No sé lo que es eso, tío Hay muchísimos bichos, eso sí Es que no voy a poder con todos, ¿eh? No creo que pueda con todos Para romper todo esto, a ver si no Y aplicamos esto Son como cuatro golpes, ¿no? Sí, son como cuatro golpes Perfecto Vámonos No me has quedado sin espada Vale Pues Wow Lo que hemos encontrado ahí Wow No voy a poder encontrar eso del team No me va a dar tiempo Pero bueno No pasa nada Vamos a El team es que se Yo creo que solo lo hemos encontrado En los cofres En las maderitas Que hemos encontrado ¿Sabes lo que os digo? No sabéis, ¿no? Yo tampoco Vamos a guardar todo esto Tema de comida Esto no sabe cocinar Esto lo quitamos Dejamos Dejamos el cobre haciéndose Necesitamos una espada ¿Y no? Aquí Seis de cobre Vale Pues en este cofre No llevamos esto Vamos a espada Esto por aquí Vamos a dejar haciéndose Comida, ¿no? Comidita hemos dicho Que esto con esto Es la leche Sin que se siga haciendo Y nos llevamos estas Vale Pues vamos a coger Regadera Es que al ladito Tenemos agua Debería de comer algo Vamos a comernos Esto Que también dan velocidad De todas formas Dan menos Pero dan velocidad Y esto es que no sé Cómo quitarlo Hacemos un 15% Menos de daño La verdad Vamos a alumbra Bien el pasillo Vale Vamos a quitar Todo esto Ah, guay No se pierde La semilla Si no Se quedan ahí Esperando A que la reguemos Nosotros Vale Podemos seguir metiendo Cosas de esta Aquí Y Podríamos plantar Todo esto Vamos a abrir un hueco Aquí Para hacer un cultivo Un poco más grande Me está gustando mucho Creo que no me iba a gustar Tanto este juego Y me está molando bastante La verdad La verdad Es que sí Es que mola mucho Vamos a hacer una línea más Y vamos a poner aquí Nuestras antorchas Por ahí Vale Vamos a coger Lo que viene siendo Todas las semillas Las planto todas Y así pues Ya está Pegar para plantar Estas son las semillas Que tenemos No tenemos más semillas Creo que teníamos Más semillas Ahora No sé Se habían caído Como al suelo ¿No? Oh Un hueco Me ha faltado Un hueco Increíble Aquí anda Vale Vamos a regar Me gusta mucho Es súper fácil De hacer Es menos engorroso Este sistema Que el de Start of Valley Start of Valley Es más engorroso En plan Regadera Falla más Enlazada Falla más Aquí Como que Lo tiene bien marcado Y no Como que no te deja Salirte de eso Y está guay Voy a comer Otra patata frita Bueno Lo que Yo veo que Si no se puede dormir Bueno Dormir ¿Y qué vas a dormir? Si Es que tú no sabes Si es de día o de noche ¿No? Ah Tú no sabes Si es De día O de noche ¿Y ya tengo más semillas? Esto Esto Ahí Tenemos cinco más Un Uno Dos Tres Cuatro Y cinco Esto Ahora sí Las patatitas Estas fritas Cuidadito Son bastante buenas Y ya está Esto lo tenemos por ahí Tenemos más comida Y No sé si podremos Dejar haciéndose Más comida No La he hecho toda Bueno Esto Ah Vamos a hacernos Las Las De estas Ok Hace falta Esto Y esto Pero no vamos a tener Para nada Hace falta Cuatro Y cinco Ok Siete Vamos a hacer Una pechera De esta Ostras Claro Ahora Me he quedado Sin Sin cobre Se puede llevar Una mochila Ostras Que guay ¿No? Anillos Pantalones Y el casco Guay Hace falta Mucho cobre No tenemos cobre Para hacer Pues es lo que más Conseguimos ¿No? Qué fácil Se gasta Vale 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 Pues Vamos a picar No sé Si picar Todo esto De aquí En medio Para tenerlo Al descubierto Esto de aquí En medio Lo que hay A ver si damos Con 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 lo de los Bichos esos Ahí brilla Algo ¿Vale? Que será cobre Seguramente que nos viene muy bien un segundo, una cosa, que no me he fijado si, esto se acaba, vale, vale va, esto da más vida y da protecciones, claro me gustaría que brillase algo, la verdad ya, ahí tenemos más, vale, vale y brilla bastante, ¿no? vamos allá llevo un rato picando, ¿eh? para encontrar todo esto bueno, todo esto, para encontrar esto, vaya vamos a alumbrar primero mira, 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 mira hay cosas nuevas, ¿eh? vamos a ir directamente ahí bueno, tenemos tiempo, ¿eh? perfecto, esto no da a ti ok, ahí arriba he visto algo más vale, vale, ya hemos descubierto algo mira lo que llevamos picando todo esto de hecho, ha sido un para arriba hemos conseguido un poco de cobre y ahí arriba vamos a llevarnos la madera también hola ostras, lo que me ha costado no, no se quería coger, ¿eh? vale, vamos a esto esto es interesante, ¿eh? vamos a ver esto es nuevo ¿cómo se ve representado en el mapa esto? así en azulito, ¿vale? iron tenemos iron tenemos nuevo mineral el iron ¿vale? ¿qué? hacen chest una poción más 42 de armadura durante un minuto tenemos una moneda ancient coin esto es como que está roto, ¿no? esto podrá ser cristal ese que haya que meter y esto, no sé será como un super cofre, ¿no? ni idea, ni idea ahora lo iremos a mirar las paredes estas ¿me las puedo llevar o qué? oh, que sí que sí, que sí que no las podemos llevar este rodo lo vamos a tirar wow hay un montón de cosas, ¿eh? no puedo tirar nada un muro no quiero picar nada vuelvo y vengo el cristal este esto lo va aquí yo que sé yo voy a probar, ¿eh? es que no sé no tengo ni idea aquí vamos a probar el cofre este ¿no? ¿ha pasado? vamos a ver no sé se había quedado como ahí un poco pillaete ¿dónde puedo poner este cofre? que no me deja ponerlo ¿le puedo poner dentro de casa? sí ah para guardar ¿no? no sirve para nada esto no sé no me deja tampoco esto no está disponible en la alfa lo voy a dejar ahí yo que sé no tengo ni idea a ver voy a llevar todo esto a aquel cofre estas cositas que la verdad es que ahora mismo no sé para qué sirven pues ya está lo ponemos ahí y ahora aquí es esto hacemos el team vamos a hacernos los pantalones hace parte de 5 de filo vamos a hacer así bien no pantalones y esto no tenemos cobre suficiente vale entonces ya está ponemos los pantalones por aquí vamos bastante bien a ver de esto no tenemos comida pero vamos a hacer esto listo 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 I puedo